Hey, hey, baby Desde hace tiempo yo quería darle Y ahora la tengo al frente mío Determe porque no quiero hacer el arme No, ya voy saliendo No puedo decidir lo que dice su mente Pero su cuerpo pide algo diferente Cuando se pega el mío ya no es tan inocente Y yo quiero ponérselo entero Solo si ya me leo Me desertero Oh, que te detiene Empieza primero Oh, como lo prefieres Mami, mami, como decirle que yo era mi crush Si estás bellaca yo le caigo a ras Mami, tú en mi cama saco un radio y flash Cambiamos la voz y me pidas veros Como tú el día fue mal y chingado El día está bonita pa' estar fuera Te prefiero estar contigo metido en la bañera Tú sabes Pepepepe, prende, jala, pasa Bebe, baila, ve qué pasa A ver qué pasa Pepepepe, prende, siéntate en mi falda Que la guagua está llena y tú vas pa' casa No puedo descifrar lo que dice su mente Pero su cuerpo pide algo diferente Cuando se pega el mío ya no está inocente Y yo quiero ponérselo entero Solo si ya me leo Me desespero Oh, que te detiene Empieza primero Oh, como lo prefieres Mami, espero que estemos juntos Y este verano Yo no sé mañana y hoy si es donde vamos Que del sol al cielo Estoy en lo más cercano Que el tío solamente me levanto temprano Pepepepe, prende, jala, pasa Bebe, baila, ve qué pasa A ver qué pa' qué pasa Pepepepe, prende, siéntate en mi falda Que la guagua está llena y tú vas pa' casa Desde hace tiempo yo quería hablarle Yo quería hablarle, tengo al frente mío Déjeme porque no quiero acelerarme Ya voy sabiendo Ya voy sabiendo Me desespero Pero Oh, que te detiene Que te detiene Eh, empieza primero Pero Oh, como lo prefieres Eres Mami Eh, eh Estas cosas latas Estas cosas nuestras Cosas nuestras Má Ey, estas cosas nuestras Ey, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay